Promoviendo Perú Amigos, este bloque lo estamos dedicando a la Expo Alimentaria donde hemos encontrado una diversidad y una calidad de productos excepcionales Realmente los invitamos a que nos acompañen en este segmento del programa que está espectacular con los productos maravillosos de nuestro país Empiece el bloque de la Expo Alimentaria aquí en Promoviendo Amigos, hace dos programas hablamos del arándano y del potencial que hay en el Perú Bueno, hemos estado en la Expo y hemos comenzado a ver arándanos casi por todos lados La mayor parte de gente te habla del arándano y te dice mi proyecto está caminando, todo está mucho en proyecto Eso es muy importante, ojo con eso Pero, pero, ya hay producción ¿Dónde se está sembrando mucho? Se está sembrando en la zona de Guarme y Casma un poquito hacia arriba, hacia nuestra sierra Se está sembrando en Chincha, en Pisco También buscando climas Se está sembrando en el Callejón de Guaylas Está saliendo un arándano de una calidad espectacular Siempre pasa eso en nuestro país ¿No? Traemos productos de fuera Se adecua a nuestra realidad, encontramos el clima adecuado, encontramos el piso ecológico adecuado Porque en nuestro país todos los pisos ecológicos están del mundo prácticamente Y entonces prospera el producto, prospera la fruta como está comenzando a prosperar el arándano Ahora, hay gente que ya está trabajando valor agregado del arándano Por ejemplo, el caso de mermelada de arándano Porque como decía hace un momento, se está usando mucho en pastelería Vamos a ver el caso de estos amigos que hacen mermelada de arándano ¡Adelante! La señora Rosario Terrones viene desde Cajamarca Hace 20 años que está siendo empresa ¿Su marca de producto cuál es? La marca es Caxadelande Nuestra empresa es Ecoserranita Les estamos ofreciendo mermeladas de frutas nativas Néctares Y bueno, licores, ¿no? Licores Así como también fruta fresca y fruta deshidratada Cuénteme de las mermeladas Me dice que tiene usted mermelada de arándano Así es, tenemos mermelada de arándano Tenemos néctar de arándano también Trabajamos con el arándano, bueno, introducido Que se está produciendo en la zona de Namora Así como también con el arándano nativo Que nosotros lo llamamos Pushgay Cuénteme, ¿qué se diferencia el arándano traído de fuera del arándano nativo? Nuestro arándano es un poco más pequeño ¿Y el sabor? Mucho mejor ¿Así? ¿Más sabroso? Más sabroso y más dulce Y más dulce O sea que ahí hay un potencial también interesante Sí, tenemos un gran potencial ahí Tenemos que desarrollarlo ¿Y usted está buscando exportar? Estamos iniciando a querer exportar Ya tenemos el mercado nacional Ahora necesitamos salir ya a mercados exteriores Amigos, en este momento en pantalla están los datos De la señora de Eco Serranita Y quiere buscar a alguien con quien exportar Así que ahí tiene usted una oportunidad de negocio Que no debe dejar pasar Bienvenida señora Lima Y ojalá que le vaya maravilloso vendiendo todos sus productos Seguimos con el programa ¿Quién dijo que el arte no puede orientarse tan bien al mercado? Muchos artistas están complementando su actividad artística Con una actividad con mayor cercanía al mundo comercial Al mundo empresarial Justamente la quita Aquí está nuestra amiga Blanca Con algunas propuestas De cómo la pintura El trabajo individual El trabajo artístico Puede incorporarse En cualquier aspecto Por ejemplo Del mundo del merchandising Vamos a ver a la quita Amigos, el arte El arte utilitario cada vez cobra más espacio En el mercado artístico Cultural De nuestro país Justamente para hablar un poco de eso Está con nosotros Blanca Canesa Más conocida Como la quita Que además tiene toda una línea de trabajo Sumamente interesante Y por eso la hemos buscado Y está con nosotros hoy día Muchas gracias por estar acá en Promoviendo Gracias a ti por invitarme Cuéntame ¿Cuándo empezaste a hacer estas cosas lindas? Bueno, hace 5 años Empecé con todo esto Que es el arte utilitario Empecé haciendo unos chanchitos de cerámica Bueno, de papel maché En sí Y bueno De ahí empezaron a salir otros productos Y así Así está todo lo que hago ahora Estás trabajando Gorros Tazas Cuéntame esto Que me pareció interesantísimo Esto es una teja de techo ¿No? Sí, es una teja de techo En verdad La encontré Y me pareció muy interesante Pintarla Porque siempre que veo algo Me provoca pintarlo Entonces lo oí y dije Bueno, vamos a hacer algo bonito ¿No? Soy diseñadora gráfica Gráfica Sí Y bueno Siempre me ha gustado pintar Así que En todas las cosas que hago Utilizo el diseño gráfico Pero lo hago toda mano O sea No hay uno copiado Industrialmente al otro Todos han sido hechos individualmente por ti Así es Todo lo que hago es único Único Menos las tacitas Que sí se reproducen ¿No? Son iguales Porque son diseños Y son impresos Pero el impreso es el tuyo Por supuesto Claro Es único ¿No? Así Tienes además una imagen de identificación Que es este chanchito de colores Es Toby ¿Así se llama? Sí Se llama Toby Y bueno Él me identifica siempre Siempre que venga el chanchito Dicen La quita Sí Ahora dime En el mundo del merchandising En el mundo empresarial Se está acercando esto Al mundo de la empresa Si alguien quiere Encargarte un diseño La pintura de su logo O mezclar su logo Con uno de tus personajes Ningún problema No hay ningún problema Claro Yo siempre estoy dispuesta A crear cosas nuevas Y a unirlas Poner o plasmar esto Por ejemplo en gorros Por ejemplo en tazas Sería fabuloso Porque es parte De un merchandising empresarial Claro que sí Siempre estoy dispuesta A hacer cosas nuevas Y si se trata de merchandising Mejor aún ¿No? Me contabas que unas chicas Te han contratado Para su discoteca Claro Bueno En realidad yo a ellas Ya les había hecho un mural Con su logo Y me han pedido Que les haga gorritas Con su diseño ¿No? Con su logotipo En las gorritas Todo pintado a mano Todo pintado a mano Esa es la parte importante ¿Qué material usas para pintar? Bueno Yo utilizo acrilex Que es una pintura especial Para tela O sea que si los lavan No va a pasar nada ¿No? Claro que todo Tiene un tratado especial Se lava con shampoo a mano En realidad si lo meten En la lavadora No pasa nada Pero es mejor a mano Si quisiéramos contactarte Tienes página web Tienes Facebook Tienes Twitter ¿Qué tienes? Claro Tengo Facebook y Twitter Que me pueden buscar ahí Cuando quieran Que me pueden encontrar Como La Quita Arte Utilitario Y en el Twitter También me pueden buscar Como La Quita Arte Y en el teléfono Que está saliendo En este momento En pantalla También te pueden encontrar Así es Me pueden encontrar Al 9921 95 597 Para contratos Bien amigos Han visto El arte Acercándose a la empresa A través de una oferta De merchandising Donde todo además Es original Todo es pintado a mano Y todo es hecho Por La Quita Que está ahí En el mercado Amigos Seguimos con el programa ¿Qué nos enseña Lo que acabamos de ver En el reportaje De La Quita? Fíjense ustedes Dos cosas importantísimas Para todos los que están En el mundo del arte O de lo que es manualidades O de que es la parte Esta de diseño En todos los casos Ella tiene una imagen propia Es su chanchito O chanchita Como ustedes quieran Esa es Digamos La imagen Que ella El icono Que ella vende Ella vende Una serie de versiones De su chanchita ¿Correcto? Con los colores Típicos de su chanchita O sea Es fácil de identificar La mayor parte De los artistas Cuando entran A la actividad Al mercado comercial Tiene que tener algo Que los distinga Tiene que tener algo Que los permita Ser identificados Tiene que decir Ajá Mira Ese cuadro Ese gordo Es botero Y los gordos Son de botero Y quien va a dudar De eso O quien va a dudar Por ejemplo Del extraordinario estilo Que tiene Pablo Seminario En su cerámica Allá en el Urubamba Tu ves Una cerámica De Pablo Seminario Puede variar muchísimo Pero Hay un algo Que lo distingue Que lo identifica Que lo unifica Y que dice Eso es De Pablo Seminario Y así todos ¿Correcto? Obviamente Obviamente La cerámica De Chulucanas Por ejemplo Es identificable Claro Porque tiene pautas Que se repiten Que permite La identificación Eso es algo Importantísimo Que en el diseño Que en el arte Que en las manualidades Que en la artesanía Tiene que tomarse En consideración ¿De acuerdo amigos? Bien Ahora sí Un corte Y estamos regresando Promoviendo Esfuerzo Moviendo Progreso Bien Promoviendo Promoviendo Perú Bien Promoviendo Promoviendo Perú Bien Promoviendo Promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú CC por Antarctica Films Argentina